¿Qué es la colaboración entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria? 4.0, la agricultura conectada, la agricultura digital, que es la manera de tener la agricultura sostenible, requiere de la colaboración de todos los eslabones de esa cadena agroalimentaria y de esa cadena de valor. Y sin duda por ahí es el camino que nos va a permitir afrontar con éxito el reto de alimentar a 10.000 millones de personas en 2050.